Música 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 Voy camino a buscar a dos amigos Y nos vamos a la barba ¿Qué tienes? Tanto tiempo Vamos a ir al camping Martín, Eric Buenísimo Que rico Música Andar un ratito Música 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 Al fin GoPro, graba GoPro, apágase Gracias Eric No tenemos la toma de la bajada del Andariel La les muestro Uy Jajaja Música 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 No se te ocurra No, si no lo voy a hacer No, no, apagate Martín Vamos a parar en el gap Es la bifurcación a la derecha Voy a ver la velocidad saliendo de la curva No, apagas en el video Estoy harto más chico El efecto GoPro Pedal Strike ¿Qué fue eso? ¿Cómo logré pegarle a esta roca? ¿Está igual de tranquilo allá abajo? Ahora sí ¿Se cayó uno? Pasó por ese peralte Pasó por el otro lado La gente que me diga Dice que te vuelve algo a este ¿Te vuelve acá? No, apagas ¿Hacia afuera? ¿Tampoco? No ¿Aca? ¿Aquí? ¿Aquí? No Desde el peralte Ahí están las marcas Buenas Martín ¿De dónde cacháis todo eso? Eh... Patrulla ¿Desde el patrulla? Ah, esquivo Bacán que no pasa nada Buenas Martín Un paramédico Tuviste un apoyo de pie ahí arriba Que fue puro no mirar para adelante Te desequilibraste Bueno No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Que real Oh, la mega línea que te mandaste a entrar ahí arriba 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 la roca, ¿no? Oh, como de nose manual Wow, ¿estás bien? Si Creo que sacaste una piedra quizás Por eso se te fue así Uh, sonó muy raro Dale tranquilo Dale tranquilo Wow, sonó el neumático Está hecho con el volante Regresamos tu bici, Juan Se rompió el niple No hay entrenamiento Si no hay que inflar la roca, ¿no? Quieto el neumático Está... Mira No es la llanta del neumático, bueno Como que se haya rajado las telas Si, no, si te fijas está como englobado acá Estamos con Eric tratando de solucionar el problema de Martín A ver si alguien nos puede tener el neumático desde Santiago Ah, ya está de acá Que me dijeron que venía ahí, weón Barro Negro Barro Negro Barro Negro Esteja Especial Prima Esteja Niu ¡FREERRIED! Ánimo, bueno. Esa agua siempre vale más huevos que andar polvo, huevos no se vea bien. Buenas compadre, gracias. Muchas gracias. Yo me voy a correr para los viajes pasar. Buenas cabros. Buenas tardes. 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 Estamos aquí en La Parva. Con Eric Schmidt. Con Arnaldo. Con John. La Parva aquí representando con todo. Saludos a Martin que lo perdimos por culpa de un neumático. No venga La Parva con neumáticos XC. Vamos a mandar unas bajaditas. ¿Qué vamos a hacer? Clásico. Perfecto. Ya cabros. Vamos. Con Chaya y estilo. Vamos. Dale. Vamos. 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 ¿Qué pasó? Cosa de la Parva. Cosa de la Parva. Cosa de la Parva. Acá había un pedazo. Allá había ahorrado. Puedes estar más arriba. Oh, rebotó. Buena, bueno. Se me cayó a fondo y no le pasó nada. Quedó picada entera pero no le pasó nada al lente. y polvo y chaya full chaya vamos muy buena hoja muy buen polvo como anduvo? bueno termina el día como estas? la uno no suelta hamburguesa al plato todo lo que tu no pediste me voy al centro como esta esa guatita? infla como la pechera? chiquillos que estés bien nos vemos Arnaldo oye gracias por todo y estemos hablando nos vemos y 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